Bueno, 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 ¿qué tal familia Gotamista? Estamos aquí un día más, dentro de la Batcueva. Y el motivo de este vídeo es que, como ya sabéis, se había dicho que iba a salir el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, el segundo tráiler, que íbamos a desvelar cositas, se supone que alguna aparición estelar. Y al final ayer no salió, ayer lunes es cuando estaba programado que saliese, al final no, ha sido martes, se acaba de liberar. Y vamos a verlo, ¿no? Yo creo que vamos a ver qué es lo que nos depara esta película, que seguro que nos va a romper los esquemas. Así que vamos con la intro y reaccionamos, ¿vale? ¡Vamos a ello! Y como hacemos siempre, le damos en 3, 2, 1... ¡Vamos a ello! A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Me despierto sabiendo que tanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. ¿Me estás vacilando? Se me está poniendo la piel de gallina. No sé ni qué decir. Increíble la banda sonora. Vamos a ver. Todos los Spideys. Mayday, Mayday. Ahora me encargo yo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. Mándame a casa. No puedo hacerlo. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man siempre! No siempre. ¿Y qué hay del tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. ¡No puedes huir para siempre! No puedo perder a otro amigo. Miguel, esto no es lo que hablamos. ¡Qué locura está siendo esto! ¡No tienes ni idea de lo que estás haciendo! Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a ser mi manera. ¡Atención a todos! ¡Detened a Spider-Man! ¡Wow, wow, wow, wow! Por ahí hemos visto a varios Spideys. Y entonces miré a mi tío y... No me lo digas. ¿Murió? Pero qué locura acabamos de ver. O sea, la presentación ya es una declaración de intenciones. Obviamente no ha salido nada. Y es normal porque se lo van a reservar para la película. Pero la intro con la narración de Toby, de Andrew Garfield, de Tom Holland... Esos tres Spiderman. O sea, es un conjunto de Spiderman que se enfrenta a un peligro. Por lo que nos están contando. Y al final se echan para atrás. Y el que va a seguir adelante es Miles. Estoy flipando. Estoy flipando porque es una declaración obvia de intenciones. De que vamos a tener a los Spiderman de... De live action. Vamos a tener el Spiderman de Toby, de Andrew... Y de Tom Holland. Increíble. Increíble. Porque no se había visto en el anterior trailer. Sí que vimos cosas locas. Como por ejemplo el espectacular Spiderman. Que seguro que saldrá por ahí. Le siguen guardando. Y aún así hay frames que si los analizamos despacito. Seguro que vemos algo que no ha pasado por nuestro ojo a primera vista. Hemos visto a Mayday. Hemos visto al Peter Parker de Akros de Spiderman. Y ha habido algo que ojalá no pase. Porque como pase lloro en el cine. Y es que le hemos visto tendido como si fuese a morir con Gwen. Espero que no. Espero que no. Porque me encanta. Me encanta el personaje de este Peter Parker. Y estoy todavía con la piel de gallina por la introducción. Que es una maldita locura. Pero maldita locura. Vamos a ver si podemos rescatar algún frame para analizarlo. En resumen, familia gotamista. Lo que vamos a ver es que hay un villano principal. Que es el hombre punteado. Y Miles Morales tendrá que decidir entre... Decidir de una manera el salvar todo el universo. El multiverso. El Spider-Verse. Vamos a ver cómo lo van a llamar. O salvar a algún familiar. Entonces va a tomar una determinación. Diferente a este vestíbulo. Como han comentado en el tráiler. Que es ese conjunto donde están todos los Spiderman. Por lo tanto Miles va a ir por un lado. Y este conjunto de Spiderman va a ir por otro. Por lo tanto Spiderman 2099 no es el villano. No es el villano. Él simplemente quiere hacer las cosas de otra manera. Ya que en el anterior tráiler vimos en la pantalla. Pues que seguramente él había perdido a su familia. Quiero suponer yo con esta declaración de intenciones. Que a Miles Morales en algún momento de la película. Le van a ayudar los tres Spideys. Y eso me va a volver loco. También hemos visto una referencia muy clara. Y es que el Spiderman 2099. Aclara que el Spiderman de Tom Holland. Es de tierra. 19, 9, 9, 9, 9. Para que quede claro. También tenemos detalles. Es como que vuelve a aparecer el Spiderman Punk. Que es precioso. Vemos al Spiderman Unlimited. Haciendo ese famoso meme de señalarse entre ellos. Vemos también a Ben Reilly. Un montón de Spiderman también. Y algo muy importante. Es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya lo sabemos. Y por lo tanto lo que yo quiero creer y me da pena. Es que va a haber un fallecimiento. Todo Spiderman necesita una forma trágica de iniciar. Ya sabemos que es a través del tío Ben. Y lo que deja caer este tráiler. Es que posiblemente fallezca el padre de Miles Morales. Lo hemos visto con esa comparativa a otras películas de Spiderman. Como pasó con Gwen Stacy. O bien va a morir el Peter Parker de esta saga de Miles Morales. Porque también sale un plano ahí súper, súper, como tendido en el suelo, súper triste. Y también hay un truco. Que es el truco de que te encariñes con el personaje. Y vemos que sale con Mayday haciendo de padrazo. Y eso me da mala espina. Porque no me gustaría que este personaje muriese. Pero bueno, familia gotamista. Aquí tenemos un poco más de lo que va a ser Spiderman across the Spiderverse. Tengo muchas ganas de que llegue el 2 de junio. Y veremos a ver qué es lo que nos depara este peliculón. Porque va a ser un peliculón. Yo aquí me despido. Y recordad que no importa quiénes seamos. Porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao, familia gotamista. Chau.